El tema es hasta dónde es cierta la pelea o no, a ver si me entiendo. A ver, discusiones en cuarentena tenemos todos, la verdad que el que está exento de eso, llámeme, mandeme un mensaje y me cuenta. Sí, estamos todos alterados. Pero digo, hasta dónde eso es tan real como un divorcio. O para decir, me voy a lo de mi mamá. Tiene que haber un arrastre. Pensá también que se acabaron las posibilidades de visitar a los amantes, y eso también. ¿Cómo, cómo? Digo, ahora se acabaron las posibilidades de visitar a los amantes de los dos lados. Y eso también. ¿Pero vos crees que eso ayuda a sostener un matrimonio? Por supuesto que sí. Muchas veces. Muchas veces. Ah, qué feo, chicos. No, no, yo digo, así como las deudas, la falta de trabajo, son problemas que te alteran tu estado de ánimo, a esa persona que necesita de su amante no poder verla, también la debe poner más nerviosa. Los amantes al final son copados. Sí, no, salvan parejas. Hay muchas parejas que admiten. No, no, no salvan parejas, es una mentira. No, bueno, no. Un matrimonio salvado por un amante es una mentira. Bueno, muchos deciden mirar para el costado. Esto es lo que le pasa a la pareja de Ariel, no nos metamos en la vida. Claro, no habla de tu vida. Nos querés contar, nos están difamando. No generalicen. No, no, es verdad, cada pareja es un mundo y cada pareja funciona, tiene su forma. Claro, claro. Definitivamente, doctora. Igual, déjame negarlo.